¿Has montado alguna vez a caballo? Yo nunca. ¿Has viajado alguna vez en barco? Yo he viajado una vez a Italia. ¿Has esquiado alguna vez? Todavía no, pero quiero aprender este año. ¿Has volado alguna vez en avión? Yo muchas veces. ¿Has entrado alguna vez en un castillo? Yo he estado en este. Y también en este otro. ¿Has viajado alguna vez al extranjero? Yo he estado en Florencia. Y también en Venecia. ¿Has estado alguna vez en Segovia? Yo he ido dos veces. Es muy bonita y se come muy bien. ¿Has visto alguna vez a alguien famoso? Yo he visto a Ken Follett, a Eduard Ponset y a los actores del Tricicla. ¿Has subido alguna vez a un rascacielos? ¿Te has tirado alguna vez en paracaídas? ¿Has estado alguna vez en una manifestación? ¿Te has disfrazado alguna vez? ¿Te has disfrazado alguna vez? ¿Has corrido alguna vez más de diez kilómetros? ¿Has visto alguna vez un espectáculo de flamenco? ¿Has viajado alguna vez en tren a trescientos kilómetros por hora? ¿Has montado alguna vez en globo? ¿Has hablado alguna vez en público? ¿Has montado alguna vez en una montaña rusa? ¿Has comido alguna vez conejo? ¿Has comido alguna vez conejo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!